Hoy acabo de visitar a una muchacha, lo que no sabe es que no voy a llegar con carro, ni la voy a llevar a un lugar lujoso, ni nada de ese tipo de cosas. Es que, ¿crees que me dijiste que ibas a venir en tu carro? No. Pues mira, vengo en tacones. Pues qué mala onda, pero pues no tengo, o sea... Pues es que yo no puedo ir así con tú. ¿En serio no quieres salir así conmigo porque no traigo carro? Si quieres, vamos a comer si tienes hambre. Yo conozco que hay unos tacos también ahí cerca. Yo no quiero ir a una fondita. Pues mis posibilidades no están como para llevarte a un restaurante. O sea que no tienes dinero. Sí, pero no para llevarte a un restaurante tan caro. Estás muy fuerte, pero yo no voy a salir contigo. Eres un muerto de hambre, eres pobre, y yo no puedo salir así contigo. Hola Liz, sorry por la tardarte. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Ay, muy bien, gracias. Este, ¿ya lista? Sí, estoy lista. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es? Pues mira, acá hay un café como a dos cuadras. Y si nos vamos caminando, pues ahorita llega un rato. ¿Como a dos cuadras está el café? Sí. ¿Y nos vamos a ir caminando? Sí. Ah. Este, ¿tienes algún problema con eso? Este, es que creo que me dijiste que ibas a venir en tu carro. No. La vez que estábamos hablando por mensajes te dije que iba en mi carro, pero no era mío. O sea, me lo prestaron. Sí, es que, bueno, como que subías muchas fotos en un carro, entonces yo creí que era tuyo. Y pues... No, es que sé. Y me dices que el café está como a dos cuadras y pues mira, vengo en tacones. Pues no pasa nada si caminamos nada más poquito, o sea. Pero... O igual si quieres vamos en taxi. ¿Dónde está? ¿En taxi? Ajá. Oh, es que... Pues es que tengo tacones, ¿sabes? Si no quisiera caminar o irme en... Mira, ya sé. Si quieres te cargo y ya llegamos más rápido. ¿Qué te parece? Cargarme. ¿Cómo me vas a cargar? Son dos cuadras. Pues, ¿qué tiene? Pues si estoy fuerte, si puedo llevarte para allá. Ok, entonces, ¿no tienes carro? No. No. De hecho, me vine en taxi también. Oh, ¿llegaste en taxi? Sí. ¿No pediste como un Uber o algo así? No, pues me queda como uno cuadra de mi casa el taxi y pues dije voy a llegar más rápido, sí. Nada más que pues como había tráfico. Ajá. Pues es que caminando yo no quiero... ¿Tienes...? No puedo ir yo caminando. ¿Es porque no tengo carro o porque no quieres caminar o por qué? Pues es que en realidad, si me habías dicho como que tenías un carro o algo... O sea, yo creí que nos íbamos a ir en carro, ¿sabes? Yo no creí que nos íbamos a ir en número, que íbamos a caminar. Pues no pasa nada si vamos así. O sea, igual vamos a salir, vamos a conocernos. O sea, no... Por caminar dos cuadras no creo que te vaya a pasar nada. No, no creo que me pase nada, pero yo no puedo ir así en tacones. Pues qué mala onda, pero pues no tengo. O sea... Pues es que yo no puedo ir así contigo. ¿En serio no quieres salir así conmigo porque no traigo carro? Hola amigos, ¿cómo están? Soy Máximo de BabyTV. Si quieren seguir viendo la continuación de este video, por favor les invito a seguirme en la página de BabyTV. Y también de seguro no han visto contenido nuevo que estamos subiendo en Somos CDC. Así que síganos, por favor, para que sigan viendo estos videos que de verdad están muy padres y son muchos. Así que vayamos a verlo.